Es el estilo que está marcando Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sonso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Y mis amigos me dicen No olvides a mujer Hasta mi madrecita Como llora el vermen así Perdóname manita Algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Porque el amor Nos tiene así Pensativos cabizbajos Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sonso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así Si el amor es así No sé qué voy a hacer Y mis amigos me dicen Olvides a mujer Hasta mi madrecita Como llora el vermen así Perdóname mamita Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Y no te hagas la tonta Chorla sin veroza No te hagas la tonta Chorla sin veroza Mírame al espejo Ya estás acabada Mírame al espejo Ya no vales nada No te hagas la tonta Chorla sin veroza No te hagas la tonta Chorla sin veroza Mírame al espejo Ya estás acabada Mírame al espejo Ya no vales nada Mírate, mírate al espejo Ya estás acabada, ya estás bien chancada Así se goza, así se baila No grita Radiz Menacho Rodríguez de Guaraz Siempre mayorista en lubricante Y a seguir gozando así Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Si es que no quieren tus padres voy a robarte mi amor Es que venir conmigo sin verdad es desamor Y a nadie en esta vida podrá alejarme de ti Estoy muy convencido que te amo con gran amor Ven mi amor Apúrate vámonos Esa es la pura verdad Por Rampillo Castillo Por amor Cometemos locuras Ahora que dicen esos corazones enamorados Gozando con la calidad y el estilo Voy a cometer una locura de Chincha y Guasi del Perú Sí, 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 Chincha y Guasi del Perú Estilo y clase musical Siempre diferente Voy a cometer una locura Una locura Una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Si es que no quieren tus padres voy a robarte mi amor Tienes que venir conmigo sin verdad sin desamor Y a nadie en esta vida podrá alejarme de ti Estoy muy convencido que te amo con gran amor Ven mi amor Apúrate vámonos Dos corazones que se quieren Nada puede separarnos Hacia desde nuestro destino Unidos nuestras almas para siempre Dos corazones que se quieren Nada podrá separarnos Hacia desde nuestro destino Unidos nuestras almas para siempre Mejor olvidemos las velas y vamos a bailar Así, así, así Vamos Guillermo Guerrero Silvestre y la pequeña Jimenita Guerrero Con cariño Esa vueltecita, esa vueltecita Esa movidita, esa movidita Cinturita, calderita, así, así Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás Y tus manos muy temblorosas Y contesta tu celular Me estás sacando la vuelta Tramposa eres mi piel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Para esos corazones volubles Aquí está la voz La primera guitarra Es el polifacético Orlando Castillo León Ahora, ¿qué dirás, paisanita? Ya ves, ya ves Eso te pasa por querer cosa buena ¡Povincial! Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás Y tus manos muy temblorosas Y contesta tu celular Me estás sacando la vuelta Tramposa eres mi piel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Te dejo libre con tu maldad Que poca mujer ha sido tú Haz lo que quieras ¿A dónde vas? Al fin de mí no te borrarás Te dejo libre con tu maldad Que poca mujer ha sido tú Haz lo que quieras Haz lo que quieras ¿A dónde vas? Al fin de mí no te borrarás Sigue tu camino Hasta el final de tu destino Ya te veré, churrita ¡Para, para! Vamos a gozar que la vida es una sola Y después de esta ya no hay otra ¡Chincha y huacito del Perú! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.